El movimiento de tu figura es mágico Como yo quisiera traerlo en íntimo De tu cadera me siento un fanático Nuestro deseo es tan estado crítico En mi tensión hay efectivos táxicos De la locura, sentimiento y crítico Con la mirada comprende el atractico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, capa Con esa curva que me mata, mata Con la mirada que me ataca, saca Y una gana que me velata Con tu figura que me atrapa, capa Con esa curva que me mata, mata Con la mirada que me ataca, saca Y una gana que me velata, wow Báilame, con esa boca, bésame Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, saca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!